Carlos Quinto, él es asesor en manejo de fuego de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Carlos, gracias por acompañarnos, por permitir esta comunicación. Bueno, preocupado por todo esto que vamos reportando, informando día a día, a esta altura del año, que nos llama mucha atención cuando hablamos de incendio, hablamos de sequía, complicado el panorama. Bueno, ya. Roberto, buen día. Sí, así es, hacía aproximadamente ya poco más de un mes, con una temporada muy intensa de incendios forestales en el departamento de Tarija, que empezaron en la zona de Bermejo, Candado Chico, Candado Grande, Ucurenda, en el que el esfuerzo de bomberos municipales, el municipio de Bermejo, las Fuerzas Armadas, comunidades, grupos de bomberos voluntarios, han estado haciendo su mejor esfuerzo, ¿no?, para poder atender esta situación de los incendios forestales en estas áreas, considerando lo dificultoso de la topografía del terreno, ¿no?, entonces, y la ausencia de lluvia, como vos decís, muy atípico para un noviembre, casi terminando noviembre, con una temporada de lluvia, con una temporada de sequía que se ha extendido, ¿no? Es lo que decís, hasta helada hemos tenido, hemos tenido dos heladas de magnitud de estas últimas semanas que han terminado afectando producción, este otro golpe y este otro fenómeno que todavía se va presentando, y uno no termina, ¿qué nos muestras? Aquí te estoy mostrando, en este momento, la ubicación de los focos de calor hasta el día de ayer, aquí es Bermejo, los primeros incendios que tuvimos fueron en esta zona de Candado Chico, Candado Grande, en el que hace unas tres semanas aproximadamente cayó una lluvia que nos permitió un poco aplacar el avance del fuego, y bueno, entonces, eso facilitó mucho las operaciones de combate de incendios. Luego, el que se nos complica mucho es en la zona aquí de San Antonio, Ucurenda, allá adentro, la reserva de Tariquia, donde, para que tengamos una idea, desde San Antonio, Ucurenda, el fuego está como unos 12 a 15 kilómetros en la serranía, entonces, si uno puede ver lo complicado que pueden ser las operaciones en este tipo de terreno para poder controlar el avance del fuego, entonces, al momento tenemos vientos de sur con estas rachas de 40 kilómetros por hora, no se pronostican lluvias de consideración para los próximos 10 días, esa situación que nos viene a complicar más aún la tensión de los incendios. Ayer se estaban trabajando, se estaba trabajando tanto en Ucurenda como en la zona de Chasya, por Entre Ríos, entiendo, por esta zona, y como te digo, las condiciones meteorológicas son desfavorables para los próximos días, ¿no? Entonces, hemos estado colaborando con grupos de bomberos voluntarios locales como los Ángeles en el Fuego, de allá de Tarija, que están en operaciones en esta zona. Las limitaciones respecto a los recursos también para la tensión, digamos, son bien limitadas, cuando con la falta de equipamiento, insisto, con el tema de la topografía, también es muy complejo y que requiere personal especializado para combatir estos incendios. Está la dificultad para poder acceder, para poder llegar, ya nos hablaban. Si hablamos de área que comprende la reserva de Tariquía, hay lugares inaccesibles que necesariamente van a requerir una intervención aérea. Hablamos de una cantidad muy grande de terreno que ha sido afectado, que ha sido consumido por el fuego, y el problema del post-incendio va a ser muy complicado en diferentes zonas. Pero hoy, a esta hora, nos indica, bueno, que el panorama no es de los más alentadores cuando hablamos de conducción climática, probabilidad muy baja de precipitaciones y la presencia de estos vientos. Así es. Mira, en este incendio de la zona de Ucurenda, este ya ha consumido como un perímetro de cerca de 10 kilómetros, se han hecho tareas, la Fuerza Aérea ha estado operando desde hace poco, más de un mes también, en esta zona con descarga, con el Bambi Bucket en esta zona, pero ante la dimensión también del perímetro del incendio y la topografía, es muy complejo coordinar esas operaciones tierra-aire, digamos, de los combatientes que están en primera línea y las descargas para poder acceder a estas zonas. Entonces, es un año muy atípico, ¿no? Entonces, y Tarija es donde en este momento está concentrando los incendios forestales, como incendios forestales como tal a nivel nacional, ¿no? Entonces, esperamos que a las primeras semanas de diciembre puedan ya empezar ya la época de lluvias que nos ayude a liquidar estos incendios. Es lo que estamos esperando, lluvias que apaguen el fuego, al mismo tiempo lluvias puedan alivianar este otro problema que padecemos, que es sequía, una sequía aguda que nos indica, y esto lo he mencionado varias veces, la más seria en los últimos 50 años, por lo menos en esta zona. Sí, una de las consecuencias, de hecho, para este fenómeno de un clima adverso se refleja en el aumento, en la detección de focos de calor o también de incendios forestales, ¿no? No, ni sin mencionar todavía la afectación a la provisión de agua de las comunidades, y los siguientes años el escenario climático es muy complejo también, los sistemas de pronóstico tampoco muchas veces no están logrando acertar oportunamente, digamos, la previsión meteorológica ante este clima cambiante por el que estamos atravesando. Entonces, es muy complejo hacia futuro lo que nos llama a las instituciones, autoridades y sociedad civil en general a definir una acción estratégica de cara a lo que se viene en los próximos años, ¿no? Si ahora estamos terminando, entre comillas, terminando la temporada seca y todavía ya deberíamos estar en época de lluvia, estamos terminando con esta dimensión, no me imagino los próximos años, en agosto, en septiembre, con un escenario climático mucho más severo, ¿cómo vamos a atender los incendios? Entonces, por eso creo necesario que como sociedad en general, autoridades y todos, podamos establecer herramientas de gestión ante lo que se viene para los próximos años, ¿no? Entonces, a nivel mundial se habla de que los fenómenos de los incendios tienen una tendencia creciente en cuanto a su ocurrencia y a la dimensión catastrófica, ¿no? vinculado, obviamente, por estos estiajes más prolongados también. Para que tomemos en cuenta, de verdad, esta información, es la Fundación Amigos de la Naturaleza, este es el panorama que tenemos y las previsiones para este tiempo próximo que viene. Complicado, preocupante, y así es ese mapa que nos está permitiendo ver esa imagen y esos puntitos rojos, estos focos de calor que se van registrando. Carlos, gracias por el contacto, la utilidad es para atendernos, permitir que podamos conversar de estos temas y nos puedan difundir toda la información con la que cuentan. Ahí se veía claramente en esta imagen desde otro ángulo donde se encuentran ubicados estos focos a través de esta tecnología con la que hoy se cuenta. Gracias, Carlos, por el contacto, estaremos en comunicación. Roberto, un gusto, un saludo a todos, Tarija.